Hola a todos, ¿qué vamos a hacer en el caso de este video? Hoy voy a poner curiosidades de ¡Martin Mystery Inn! Empezamos. Número 1. En ningún episodio dicen cómo entraron al centro. Número 2. En un momento se dice nada. Ni de la madre de Martín, ni la de Diana. Número 3. Marvin ayuda a Martín en 3 casos. Siendo estos, el vapor del Amazonas, el ladrón de cuerpos, el ladrón de cuerpos y el tercer ojo. Número 4. El verdadero nombre de Mom es Miss Olivia Monday. Número 5. Billy tiene un disfraz de humano desde el episodio de La Maldición del Espejo. Número 6. El padre de Martín y Diana solamente aparece en dos episodios y el uno sale durante un momento resumiendo tres episodios. Estos son Grito desde el bosque, el segundo es La Ira del Gusano y el que sale durante dos segundos es Todo lo que deseo por Navidad. Número... Ah, y aparte el padre también sale el discreto. Número 7. La historia de Java nos la explican en el capítulo de El Retorno de las Bestias. Número 8. El padre de Martín y Diana se llama Gabriel Misterin. Número 9. En el episodio de La Noche del Espantabájaros podemos ver a una tía pero no se dice si es la de Martín o la de Diana. Número 10. Martín tuvo una novia de verdad desde el capítulo de El Día de las Sombras primera parte. Número 11. El reloj que tiene Martín lo han utilizado Martín, Diana y Marvin y Mom no cuenta porque el suyo era de expertos. Número 12. En el capítulo de Microbios del Más Allá hacen recuerdos de antiguos casos. Número 13. Tuvo un crossover con la serie de tres espías sin límite también conocido como Las Peñas de la Britad o Total Spice. Número 14. Tuvo un total de tres temporadas. Número 15. Fue una serie francesa y japonesa. Número 16. Los fanáticos de Martín y Miserín incluyéndome a mí les gustaría hacer firmas para que se haga o una cuarta temporada o una película. Y para terminar de número 17 hay teorías de que Martín y Diana en sus antepasados antiguamente eran pareja. Pero cuando se casaron sus padres tuvieron que dejar la relación para hacerse hermanastros. Bueno, hasta aquí el video de hoy para suscribiros solo cuesta un poco más. ¡Gracias!